El gobernador está totalmente fuera de lugar, el gobernador no tiene sentido de las consecuencias de sus acciones y no tiene idea de lo que está pasando la gente cada día en California. Cada día sube el precio de gasolina, cada día sube el precio de leche y pan y huevos. Entonces es más y más difícil llegar al día siguiente en California. Entonces si estamos en ese tipo de crisis, se supone que el gobierno tendría que responder. Y intentamos responder en la legislatura con leyes que afectan a niños, a las escuelas, que impactan al cuidado médico, que impactan a las viviendas y las hipotecas. Le mandamos todas esas propuestas para alivianar y para ayudar a las personas de California y el gobernador las vetó todas. Entonces está totalmente fuera de onda, no tiene sentido, no tiene compasión quizás por lo que estamos pasando en California. Y eso es lo que nos molesta y lo que plenamente no se va a tolerar en la legislatura, por lo menos en la Asamblea.